Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Gracias por todas las manitas arriba e incluso por las manitas abajo, las suscripciones y las visualizaciones, ¿no? Sin ustedes, sin estas estadísticas, pues bueno, sí seguiría haciéndolo, pero obvio no sería lo mismo, ¿no? Ustedes saben, ustedes entienden y bueno, de cualquier forma, pues gracias por cualquier cosa, ¿ok? Bueno, aquí la cuestión, el tema del día de hoy es algo de lo que no me considero experto. Bueno, de hecho, en muchas cosas no soy experto, pero creo que sí quiero hablar muy detalladamente que de esto sí no soy, ni siquiera tengo grandes bases, ¿no? O sea, lo que voy es de que no va a faltar el mamón de, ay, primero infórmate, primero cultívate, ¿no? Si vas a hablar de algo, por lo menos investiga. Yo por eso les recuerdo, o sea, todos estos podcasts, los podcasts no son precisamente investigaciones, son toda la mierda que yo quiero lanzar, todo lo que pienso al momento lo digo tal cual. Si se escuchan pausas es porque o me pongo a toser o me pongo a tomar agua o el vecino o cualquiera tocó y pues bueno, tengo que atenderlo, ¿no? De ahí en fuera, los podcasts, así como los voy relatando, así se van grabando y ya nada más los voy editando tal cual con la imagen toda esa fea y lo subo para que se vuelvan video y ustedes puedan verlo aquí en YouTube. Eso es como manejo los podcast. Entonces, por lo mismo, puedo equivocarme, puedo no tener grandes nociones sobre el tema y sin embargo, ya lo dije, ¿no? Y en este caso de los superhéroes, sobre todo los norteamericanos, porque pues es de donde más viene este producto. Sí, lo admito, no soy experto, realmente sí me pierdo, o sea, yo no te puedo identificar más que a los principales, pero no puedo andar desglosándote todo el universo de DC Comics, no te puedo desglosar todo el espectro de Marvel Comics, que ahorita ya le pertenece a Disney, no te puedo incluso desglosar los supuestamente independientes que serían de Dark House y otras editoriales que tienen pues un poquito de popularidad allá en en el Gabacho, ¿no? En el país del norte, en nuestro vecino de Pasando el Río Bravo. Y bueno, sí quise hacer este tema porque, bueno, porque precisamente a lo mejor no me ha adentrado tanto como con ciertos animes. Y la razón es muy sencilla, lo que me caga mucho de los superhéroes estadounidenses es de que a cada rato te cambian la historia. O sea, sí es divertido ver Batman, sí es divertido ver Superman, la Mujer Maravilla, los X-Men. O sea, yo creo que sí hay un amplio abanico. El problema y lo que te caga casi de la mayoría es de que su origen siempre te lo andan adaptando a cada tiempo y no hay como que una base consistente, ¿no? De Batman han replanteado el origen como millones de veces. La cuestión es de que el único que se mantiene como base es de que asesinaron a sus papás y desde ese momento Bruce Wayne o Bruno Díaz se dedicó a entrenarse para poder dedicarse a combatir el crimen. Ya dependiendo de, pues ya de cada versión, pues ya se puede determinar quién fue, quién mató a sus papás, ¿no? En algunos determinan que fue el Guasón, en otros que fue Razas Ghoul, que en otros fue un delincuente común. Y como siempre hay un cambio, pues a mí ya me cagó mucho eso, ¿no? Igual con Superman, o sea, la cuestión es de que sí viene de una nave espacial porque Krypton estaba ya haciéndose mierda. Entonces, pues para rescatarlo, por ahí lo mandan. Lo rescatan, pues los granjeros Kent, que no podían tener hijos. Y ya dependiendo de cada versión, pues es como Superman se fue desarrollando. En versiones pasadas, pues si era como que el chavo, pues nerd, que a nadie le simpatizaba, que hasta lo consideraban más que torpe, ya uno si se pone a ver Smallville o una versión más moderna, pues ya no es como, ya no es tanto como que el, pues el teto, ¿no? Al contrario, sí es como que, si no popular, por lo menos sí, pues alguien que va, ¿no? O sea, como que no lo ves ya tan mal, así de, como que sí lo ves deportista y como que sí lo ves, pues no tan pendejo, ¿no? O sea, pero esto es lo que les digo, no hay una consistencia. Igual Spider-Man, o sea, incluso el ciclo de películas, la trilogía de Sam Raimi, no se me hizo mala, pero ya la tuvieron que volver a replantear, ¿no? Entonces, pues a mí ya la neta sí me caga mucho eso, que obvio no va a faltar el mamón expertoide. Ay, no, es que tú te tienes que basar en esto, o tú te tienes que basar en otro. Y lo que te llega a molestar también, igual en X-Men, en varias obras por el estilo, es de que, ay, pasó un incidente que cambió los hechos, y por eso se replantea la línea del tiempo. Y si ya te pones a explorar dentro de todo ese universo, hay como 20 mil líneas del tiempo, que si dice uno, va chido su negocio, pero pues no, no hay consistencia, no hay lógica, no hay estructura, y dice uno, pues como que para andar ante esas mamadas de la mercadotecnia, pues yo mejor paso, ¿no? Aparte, otro aspecto muy importante por el que yo prefiero los animes japoneses o los mangas al cómic o caricatura estadounidense de seres con grandes poderes, es de que casi siempre los superhéroes gringos, es que si no es por gringolandia, el mundo estaría jodido, ¿no? Y siempre, siempre, casi siempre te lo manejan, es Estados Unidos el portavoz de la libertad, el portavoz de los derechos humanos y prácticamente el mundo gira en torno a Estados Unidos. Cosa muy, pero muy distinta a las series japonesas, que sí, yo sí he visto que, bueno, si hay algunas que sí muestran sus rasgos nacionalistas, que sí muestran detalles del paisaje de Japón, que sí están contentos precisamente con su legado cultural, con sus paisajes, con sus recursos, pero la diferencia es de que siempre que hay una amenaza mundial o siempre que ponen, pues a los malosos de índole internacional, no están en el mame de Japón, Japón, Japón y por Japón vivimos. Y viven. O sea, al contrario, ellos sí se asumen como somos parte de la humanidad, somos seres humanos, somos seres terrícolas y como terrícolas combatimos. No como japoneses, sino como terrícolas. Y no se autoasumen el liderazgo del mundo. Cosa que Estados Unidos es en todas sus series, en todas sus películas de superhéroes casi siempre te van a poner, te van a estampar, te lo van a inyectar por donde se pueda inyectar visualmente, pues la bandera de las barras y las estrellas, ¿no? Entonces ese es otro aspecto donde yo la verdad, digo, o sea, si te diviertes a veces y si disfrutas de vez en cuando ver alguna película, sobre todo, aunque no descarto las caricaturas de superhéroes. Y no se diga los cómics donde sí pueden ser un poquito como que temas más adultos, más más escabrosos, ¿no? Que no enfrentan tanta censura como en la televisión o a veces en el cine. Pero sí es ese aspecto, ¿no? O sea, mientras los cómics gringos son por Estados Unidos viven cabrones, los japoneses no, o sea, somos humanos y se acabó, ¿no? Aparte, pues también otro detalle es que precisamente mientras de los cómics gringos, pues muchos se han dedicado a piratearlos y se han metido en problemas, pues acá como no sé si es por el hecho de estar del otro lado del hemisferio de la tierra, pero pues yo no he visto tanta mamada con los animes japoneses, o sea, como que yo sí he visto todo, todo un abanico en el ciberespacio sobre este producto y pues no he visto tanta complicación legal, pero bueno, no es que motive la piratería, pero bueno, no nos hagamos, ¿no? De alguna u otra manera, como no consigues ese producto, pues tienes que recurrir a este medio. Y bueno, ya, pues así son los detalles, ¿no? También otra cosa que me caga mucho de los superhéroes estadounidenses es que prácticamente adquieren sus superpoderes por cualquier pendejada, ¿no? Que Spider-Man por la mordedura de una araña, que Linterna Verde porque le entregaron el anillo del poder, que los X-Men, bueno, eso sí se me hace lógica, mutaciones genéticas, dado pues ya nuestra circunstancia de que el ser humano tiene que evolucionar, pero bueno, o sea, dices, eso todavía es creíble, pero ya por ejemplo Superman, que pues bueno, es nomás por ser extraterrestre. Batman es el que, pues muchos a lo mejor sí nos termina agradando, porque pues el cabrón en sí no tiene superpoderes, pero le compita medio mundo porque fue un cabrón que se entrenó. Obvio, pues también la ventaja de ser millonario. Si no fuera millonario no podría ser eso. Igual, este, también Flash, pues la supervelocidad, ¿no? Aquaman vive en el mar. Y entonces, pues sí, o sea, como que de alguna u otra manera no hay esa sensación de que, bueno, sí tenían cierto poder, pero no hay un escalamiento como también pasa muchas veces. Y que llega a estar de vez en cuando con los animes japoneses, que acá por ejemplo en Dragon Ball, pues Goku pasó del Super Saiyajin 1, que después de haber pasado toda una serie de peripecias anteriores para ser el legendario en ese entonces Super Saiyajin, ya ha estado subiendo a Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, el 4 en GT, que ya no se reconoce, sino que sería el Super Saiyajin Dios, ¿no? Entonces, sí es como que muchas veces en el anime japonés puede llegar a hartar, pero al mismo tiempo tú ves una evolución, un escalamiento de poderes. Cosa que por ejemplo acá de los superhéroes gringos, pues no los ves entrenando a cada rato, no los ves como que realmente vayan superándose día a día. Entonces, sí es como que realmente, pues como chingados le hacen, ¿no? Para mantener, porque es obvio que cualquier cosa, si tú no lo practicas, si tú no lo entrenas, pues es obvio que no vas a poder subir ni mantener tu nivel. Pero bueno, ya. Es lo que quería decir al respecto. Es obvio que de esto, pues sí tengo que profundizar e investigar más. De hecho, sí tengo la intención de próximas entradas del blog y a la mejor de estos podcasts a mencionarlos con mejor detalle, con mejor documentación. Pero mientras tanto, pues mucho de la causa de por qué no quiero profundizar en eso, es por lo que dije, ¿no? Y aquí concluyo. Básicamente porque no tienen consistencia, a cada rato andan replanteando sus versiones, sus orígenes y su todo. Por otro lado, siempre tienen una postura de que gringolandia es el mundo y el mundo le debe todo a gringolandia. Y por último, pues como que sí lo sientes de cómo chingados le hacen para pues entrenar, porque es obvio que en muchos casos se requiere entrenar para poder mantener el nivel y en dado caso avanzar. Y bueno, ya. No pasa de que muchos ñoños sí me andan reclamando. Es válido, pero háganlo con respeto, ¿no? Mientras tanto, ahí nos olemos, ahí nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. También lean cómics, no tienen nada de malo. Au revoir.